bueno pues hola a todos soy enrico 2 en un nuevo vídeo que os traigo hoy de monster legends vamos a empezar a jugar a este jueguito de android espero que os guste yo no tengo ni idea de cómo se juega he visto algunos vídeos y tal pero no sé qué tal se me va a dar así que empezamos ya vamos a ver aquí dice aquí construye un hábitat voy a enseñarte a construir cosas pulsa el botón tienda para empezar pues venga vamos allá tienda pulso el botón hábitat si compra un hábitat de fuego pues ahí que vamos compramos un hábitat de fuego aquí está que cuesta 100 de oro bueno tengo 3000 madre mía empezamos bien pero vale vamos allá ahí tenemos el hábitat de fuego que tarda unos segunditos en hacerse vale perfecto pues ahora dice vamos a crear tu primer monstruo pulsa en la torre ideal bueno 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 esto ya empieza a ver pulsamos en la torre y pulsamos el botón comprar y compramos un fire sao bueno a ver qué tal es esto este chiquitín de aquí bueno y ahora que ha perdonado y pulso el botón eclosionar y acelera el proceso pulsamos y por una gemita de nada pues pues lo tenemos y lo vamos a colocar ya coloca el monstruo aquí perfecto ahora selecciono encima veo contenido el hijo el monstruo para alimentarlo y pulso el botón alimentar para que tu monstruo crezca hasta el nivel 4 pues venga vamos a darle de comer pobrecito que está desmayado ahí está nivel 4 y que feo es la madre que lo parió bueno a ver seguimos tienda edificios esto es el tutorial ya sé que es un poco pero hay que hacerlo para saber un poco cómo va vale construimos una granja tengo que decir que yo voy a jugar a este juego de android que bueno alguno más voy a jugar también y voy a subir el canal pero yo no voy a gastar nada en gemas así que vamos a ver qué tan lejos llegamos y si no nos aburrimos antes del juego que coste lo digo yo por si alguno dice va a comprar más que tal que avanzarás más no no voy a comprar nada vale pues ya hemos cultivado y tenemos tomatines para poder alimentar pues muy bien ahora dice sigue criando exóticos monstruos y cultivo comida para que crezcan buena suerte vale pues bien hoy a ver esto google play vale vale permitir muy que sale mi careto ahí no sé por qué sale explicar aquí arriba pero bueno en fin vale enhorabuena ha subido de nivel tienes nuevos objetos una montaña de cría y un hábitat de natura a ver esto cómo es si nos podemos aclarar vamos a ver qué dice objetivos cruza fuego con natura acelera la eclosión de fuego y natura y coloca un híbrido de fuego y natura para el cruza fuego con natura pues vamos a cruzar vamos a cruzar a este que tenemos que acabamos de hacer y a este mismo iniciamos decía también que acelerara no pues ahí estamos así completamos una vale que más vamos a ver ya tenemos ahí un huevete y en los objetivos acelera la eclosión de fuego y natura pero si esto ya lo he hecho a bueno esto aquí vale perfecto que me ha salido un grinasaur esto que tiene fuego y y natura bueno vamos colocar a ver dónde lo colocamos vamos a ponerlo aquí compañía de su mare pero no esté solito venga a ver enhorabuena ha subido de nivel nuevo elemento construye un hábitat de natura empieza a cruzar los monstruos de tierra nuevos objetos hábitat de tierra y adoquín no sé para qué será esto de lado aquí pero bueno ahora vamos para adelante anda 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 toma bueno pues ya tenemos un nuevo bichete vamos a ver a ver entra con facebook y obtén 50 gemas y un convocado si juegas desde facebook podrá retratar tus amigos visitar su isla y mucho más este juego lo estuve probando un poquito en facebook y la verdad que funciona en facebook de hecho estamos estoy jugando en un emulador así que me gustaría jugar en una tablet pero no tengo tablet entonces pues no se tiene que apañar con lo que tiene a ver alimenta al monstruo de fuego o natura hasta nivel 4 vale pues este mismo no ya que me la seleccionado él vamos a subir hasta el nivel 4 objetivo conseguido y no vamos para atrás vamos a ver qué más objetivos tenemos por aquí comienza tu aventura gana en el mapa de aventuras y consigue experiencia y recompensas pues vamos para allá vamos a por aventuras y atacar tenemos aquí cuatro ataques o sea que vamos para allá y lo que bichajos hay por aquí vamos a ver a luchar bueno si solo un bicho digo yo que que podré matarlo o no vamos a ver bofetada furiosa aquí el majete este el latigazo profundo también al majete y garras cuchilla y bueno el polvo bueno ya tenemos uno menos o uno más conforme se mire y porque no he hecho tres estrellas no bueno pues nada pues seguimos vamos a ver esto son las recompensas bla 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 y esto que es a una ruleta bueno y se ha quedado el huevo y medio pillado ya podía haber caído el huevete no bueno 500 500 tomates que no están mal no van a venir bien para para alimentarlo a los vinceces bueno vamos a hacer más una lucha más pues no creo que ahora en ese momento se esté tan difícil además son de nivel 4 así que vamos a probar vamos a ver bueno 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 vale boquetada furiosa normal barra de la jungla normal para lo que es lo mismo no 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 pero toda más este tira más 31 y encima le pega los dos pues a la venga dale ah no no le pega los dos me decía el daño que le hacía si le atacaba qué tontazo estoy madre mía normal 23 arañazo corteza 28 pues mejor vamos a la arañazo corteza parece que no se vea que el básico son bastante malillos a ver así que imagino que zona ardiente será muchísimo más grande que el otro 34 si vamos con zona ardiente hay zona ardiente zarpa ardiente que también lo leo todo igual vamos a ver y ya vamos a terminar con una garra jungla y le petamos el la chema respetamos la chema y luego sigo ni la estrella jo que malo madre mía pero bueno me han subido de nivel o sea que eso interesante así por lo menos adelanto un poquito vamos a dar una vuelta a esto a ver que sale aquí un fire con pues lo voy a coger no ya que es un huevete gratis vamos a hacer otra lucha o esperamos a ver plan vamos a ver un momentito a ver que que se cuece en los objetivos así me estoy yendo por las ramas bueno crear un hábitat de tierra pues vamos a ello tienda creamos un hábitat un hábitat de tierra ok esto tarda un poquito un minuto pues voy a aprovechar a ver consigue un huevo de monstruo de tierra pues nada vamos a la tienda monstruo y de tierra y así ya lo tenemos así vamos adelantando objetivos y colocar monstruo de tierra en un hábitat bueno esto no lo puedo hacer hasta que no esté construido y haya salido mientras tanto pues vamos a aprovechar y vamos a hacer alguna lucha si me quedan tres así que vamos a hacer alguna lucha a ver qué tal si me deja déjame luchar aquí venga vamos para ello uff estos son de nivel 5, 6 y 5 no sé yo si voy a poder con ellos pero bueno voy a intentarlo que no sea pues no intentarlo no a luchar venga vamos para allá pues garras de la jungla vamos primero ir a por el más tocho que será el que más daño hace arañazo corteza vale este ya está fuera uno menos bien vamos a ver zarpa el diente de arriba no sé yo a ver porque es que me debería de marcar cuando son los dos iguales no sé realmente cuál es el que va a atacar primero pero bueno es igual vamos a darle aquí mira si están ordenados de abajo para arriba vale esto es que interesa atacar siempre al primero que te vaya a atacar pero si lo puedes eliminar antes de que te ataque pues eso que te has ganado no ahí vamos perfecto y zarpa el diente y fuera otro fuera vale perfecto tenemos también una otra ruleta eso estaría interesante pues sí a ver que sale por aquí venga pues se te ven dentro de oro no sé para qué sirve de momento bueno para comprar parece que sirve bien seguimos con otro otra lucha y con esta voy a finalizar porque se me alarga demasiado el vídeo y luego no hay manera de subirlo a youtube porque mi conexión no da para tanto vamos a ver el primero que atacar es el de agua pero como no lo voy a matar de primeras voy a ir primero por un león a ver si puedo matarlo antes de que haga su ataque bueno un león yo digo que es un león pero pero vete tú a saber a ver esto que ha salido aquí a ver que me vuelvo loco ahí arañazo corteza fuera vale este va a atacar porque está obligado a atacar vaya me he equivocado de me he equivocado de león ahí es flojo con este problema vamos a darle a este y las garras de jungla para este aquí ya no taqué arañazo corteza bueno bueno le ha pegado como 3000 bofetadas uff este es flojo vamos a poner el normal y con esto los liquidamos bien bien perfecto bueno no son tres estrellas difícil que las consigan no porque esto está un poquito ilimitado pero bueno venga uy que mal ha girado eso vamos a ver vale perfecto pues unos tomates vamos a ver como tenemos todo el panorama en la isla que estaba construyéndose todas las cosas los objetos granja habita natura hongo madre mía cuánta cosa a ver que mi cabeza no da para tanto vamos a ver el huevete este hay que ponerlo uy que muevo todo estoy a ver esto eclosionar y lo vamos a colocar aquí en tierra mira que mono nunca mejor dicho esto es un monazo muy bien y creo que teníamos uno por colocar este no que nos ha tocado como lo coloco a ver supongo que yendo a la isla poder colocarlo a ver si lo puedo colocar aquí este se llama au au imagínate imagínate vamos a ver vamos a ver aquí si lo puedo colocar como se hace a ver me estamos viendo loco cultivo con la de lagarto vamos a cultivar en 30 segundos eso está hecho vamos a ver vamos a ver que se me había hay se me había hecho grande todo y con el emulador pues es un poco más difícil de de acertar a ver pues nada lo dejamos aquí ya de momento y nos vemos en un próximo capítulo espero que os haya gustado como siempre a ver si conseguimos avanzar en este juguete y pasarlo bien y lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta luego adiós 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 adiós